La llanerita de los colombianos Compre, juegue y gane Lotería del Meta Su Lotería del Meta La llanerita de los colombianos Comprela y apoye la salud Vigilado Super Salud Muy buenas noches Bienvenidos al sorteo 3091 de su Lotería del Meta La llanerita de los colombianos Nos acompañan las autoridades que verifican la total transparencia del sorteo Jugamos el premio mayor por 1500 millones de pesos Mucha suerte a todos nuestros apostadores Les recordamos que las balotas fueron pesadas y verificadas por cada uno de nuestros delegados Y el número ganador es 2 8 5 9 de la serie 0 20 Despachado desde la ciudad de Villavicencio Recuerde jugarle limpio a la salud No compre rifas ni juegos de azar ilegal Es un mensaje de su Lotería del Meta La llanerita de los colombianos Repito El número ganador es 28 59 De la serie 0 20 Despachado desde la ciudad de Villavicencio La Lotería del Meta les desea una feliz noche Lotería del Meta ¡Hz! La NH percepción